Que den comienzo, las caballerías de rap, Goten y Trunks, versus, Poruto y Saiyataktor Llega Goten o sea Goten en mis dotes, serán dobles de la batalla pasada Mi poder ya sale a flote y ahora dudo que me toquen Tengo sangre Saiyajin, ya limpiamos en nuestra Ahora sigue su torneo infantil Aunque siendo tan fácil, mejor usa el arma de Kataskia Si aguantas un poco más tranquilo, le diré a tu padre Ten cuidado, tienes fama de caer en el relleno Desde tu estreno ya era demasiado tarde He llegado en el cine, una leyenda de verdad No como el Saiyan, que ahora está aquí y se puede transformar Mientras tenemos técnicas o puede ser milagritares Que más fuerte la gaga gana los humillan a mi da Cajo, voy a hacerte llorar, pero de verdad A ver que ya no los ocupan después de la saga de Buu Vegeta nunca supera a Goku, pero aquí a todos se revierte No pudiste superar a Trunks ¿Y tú? ¿Le ganas a Sarada? Lo dudo Pero sus chicas siempre son los favoritos ¡Qué duro! ¿No te vas a meter en un gran gran apuro? Ustedes protegen la aldea, les creo viendo ese futuro Te puedo ganar incluso sin usar un brazo Y contra el manco de tu padre salía solo las piernas seguro Pues soy un prodigio y los volveré pedazos Como esas rocas que vistes, te encantan los muros Ah, por favor De nuevo este par de niños, tengo nuevos yutus para dejarlos estáticos Mi elemento rayo deja músculos entumecidos Qué bueno que Broly sí que es un buen quiero práctico Y no hables del futuro, protegeré con hoja Con puños en frente y la mirada roja En este caso es muy difícil, tu paso no usarás tus brazos Se nota que te ha entrenado Goja Embracamos amenazas de verdad, no problemitas Creo que son lo más fácil que yo he derrotado en mi vida No importa igual sus sueños son tan solo fantasías Los que no quieras ser Hokages que jamás lo lograría De todos los kunais que lancen no me darán ni una heredaste Lo de tu padre de ser un imán de Hyugas Aunque en otro sentido creo que eso sí que fue un fallo Eres el sol de Mitsuki y también chupará rayos Traumas con tu padre es lo que tienes, ¿no lo sientes? Él los abandona y estaba feliz de conocerte Pero que poca suerte, tu poder insuficiente No puede ni hacerle frente a una serpiente Y tu cuerpo no sigue tus reflejos, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Crees que me asusta ver que solo tienes un asma? Los Uchihas han cambiado mucho En mis tiempos el Sharingan despertaba un asesinato en masa Si solo esperes, solo fardarán en realidad Usan la fuerza bruta y se los puedo demostrar Que ha golpeado serpientes y yo las adiestro como a Galagano Ser de muskunas como tú fallas, Kamehameha Somos ninjas por dije, solo no pueden vencerme Sigilo de la oportunidad de atacar mientras duermen Aunque siempre los protege niños, pero así cualquiera Tenemos cuidado de que no nos pegue su niñera Solo se meterán en problemas fácil, ya lo veo Estos de vida o muerte, si lo saben, ¿por qué no les creo? Los más infravalorados, quizás por sus yoriqueos Gente que ustedes prefieren a quien viene del torneo Estás en tu peor etapa y quedas estancado ¿Crees que los prefieren en el futuro o en el pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo un plan perfecto para la ocasión Tame tumba y explotas, hay que seguir la tradición No pueden hacer nada, anda, llamen la atención A ver si por quinta vez los vienen a salvar Trunks, ahora por favor Ponte en formación, listo FUSION Ahora siempre el gran guerrero más poderoso y bueno Contra los que casi matan la kirata de relleno Que también es de sombra contra un ejército entero Porque siempre ganan que ataca primero Gracias a las enseñanzas es decirse combatir Contra todo tipo de rivales sin poder decir Sarada sabes qué hacer Estoy en YouTube para ti Evitarán tan fuerte que se puedan escapar de aquí Lo metamos perfecto, entrenamos la posición Y tú y yo te copian las técnicas, me quedan bien mejor Y no solo somos dos El álpago de serpiente ¡Y lo tenemos! ¡Es mi turno! ¡Este es el equipo! ¡SIE! Sean tres, cuatro, cinco, vengan a la función ¡Hay espacio para todos! ¡Jugaremos whiteboard! ¡Ven señor Piccolo! ¡Vente a la diversión! ¡Ay estos niños! ¡No me queda opción! ¡Pues eso no los vuelve a homos arrogantes! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Perdieron desde antes! ¡Luego de tanto no se rinden! ¡Qué perseverantes! ¿Todos a alguien se están metiendo con mis estudiantes? Y esto si vengo a darles pelea Pero el que se mete con un genin se mete con toda la aldea No deberían pelear, son aún muy jóvenes Y los obligan a salvar la tierra no hay quien lo crea Si que son muy responsables sus dos padres los admiro Que los dejen en manos de un demonio verde asesino Si tienes dentro un dios en Ineis serán testigos De como voy a bajar tras Namekia nos de un tío No vengas con tu moral mortal que me voy Puedo darte reacciones para que veas bien como soy Eres otro clan de Naruto, ahora yo he visto dos hoy Tienes envidia de que tu sedado eras un fanboy Tienen un potencial enorme, algo que ellos jamás tendrán Y el gran patriarca puede sacarte, yo salgo bueno Es un estorbo, aunque entre ellos Mitsuki es genial Y dice que Orochimaru manda saludos a tu abuelo Que no tiene nada que ver con las acciones de su padre O si no, como es que acabaron por perdonarte Después de tanta humillación por parte de esos niños Dudo que como tu brazo tu orgullo pueda regenerarse Dos ayuntos ese roshi parece gustable A ver si así al menos por fin le importas a alguien En balde será retar, me dió la autocruz Que para su aldea seré de nuevo al demonio Daimakon ¡Ah! Se acabó ¿Koten, sientes ese ki? Es papá ¿Papá? Muy bien hecho niños, ahora me encargaré yo Oye Vegeta Sarada, ¿los viste llegar? Esto será un problema Tenemos que retroceder Aquí estamos chicos, no se preocupen Se arrepentirán Que empiece el calentamiento, aunque el desnivel es obvio Yo no paro de entrenar, tú no paras del escritorio Llaman más aldeas, puede que la derrota se traguen Será la segunda vez que un alien humilla a los cagues ¡Cállate insecto! ¡Es mi turno! Si no me dejas más diversión tendré que matarte Un clase alta como yo no pierdes Son seres inmundos La príncipe Vegeta niña, solo queda arrodillarse Llegas al tiempo, ya era hora, Kakaroto Seguro que no quieres otro hijo con el cuello roto Queda poco, espera que mi poder se ajuste Naruto Cálmate Kurama Tranquilo No te asustes Amate la solteras más caliente que tu planeta mundano Y con un que yo-tsu pasarás de príncipe esclavo Mi katana y mi patada te la clavo Eres desastroso como esa violada más desecho que te han dado ¿Has estado entrenando poten? Sí, ganan un bispo La edad de Boruto, Naruto, eras solo un tonto Bueno, Boruto también lo es, pero al menos tiene que si me contengo mucho Quizás nos duren un poco Tronks Sí Ve y demuestra que eres útil Claro que sí, padre, sabes muy bien que ellos pierden Se nota que eres hija de Sakura, pues nadie está inútil Como para parir a una chica que necesita lentes Soy un prodigio, hena de niggio Cierto Y como contra Black necesitarán más intentos Así que lo siento, es el momento de acabar Más grande que una genkidapa Vaya pero Rasengan Estuve tantos años protegiendo a Koroja en las sombras Como para que ahora vengan a molestar a mi hija Tranquilo, papá, son solo simplemente sobras Los alenderos son tan únicos Somos los últimos, Uchiha Oye, Vegeta, y si intentamos la fusión En tus sueños, Kakaroto, no me empieces a ridiculizar Ah, Vegeta Ay, que humillación FUSIÓN FUSIÓN Ja Contra a Vegeta pelear es en vano Los amigos echan una mano, pero se pasaron Ya no tienen oportunidad, el mismo espacio se fragmenta Destacan fuerzas, son gatitos asustados Atrás, Boruto Terminaremos aquí Para Vegeta seremos su miedo No me cuse ir La combinación del Rayton con Kurama causa el fin De la raza Saiyajin, ¿verdad? Sí Lo sabemos, nuestro límite es mayor El tuyo lo controla Gion Hay una gran diferencia Sus fuerzas no sirven de nada sin buena coordinación Me temo que los aniquilaremos sin piedad De seguro me perdonarás si perdonaste o peor No te quedas devastada ahora por tercera vez Pero si esta vez por un Kamehameha Defenderé En mis propias manos Y si necesito apoyo Para prestar a mi Susano Junto a nuestras chacas de nuevo nos contamos De lo que cuesta es el camino que hemos tomado ¡No! 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 ¡No!